Bueno, notición brutal se acerca al fin de ciclo. Bueno, notición, noticiones, noticiones brutales. A ver, lo del fin de ciclo es un decir, ahora vais a ver por qué. Súper importante, súper importante para detectar ese fin de ciclo. Y está en la noticia. No es que yo no diga que no, ahora vais a entender claramente por qué. En fin, decía don Francisco de Quevedo, el agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien. Así que yo desde aquí os tengo que dar a todos las gracias. ¿Las gracias por qué? Por darle a seguir, por darle un me gusta. Es brutal, es espectacular. Yo cuando empecé con el canal, cuando me recuerdo cuando tuve los primeros mil seguidores, no me lo podía creer y no pensaba que a lo mejor todos los días me fuesen a ver mil o dos mil personas. Alucinante. La verdad es que gracias, mil gracias. Ahí Dios de bien nacido se la ha decidido y creo que es una de las primeras cosas que tengo que dar. Yo doy lo mío todos los días aquí de forma totalmente gratis y creo que tenemos un buen content contento. Bueno, seguidores, buena gente en el canal en general. Y bueno, siempre a alguien que le gusta llamar la atención, no pasa nada. No gusta a todos de vez en cuando sentirnos protagonistas. Pero bueno, eso es lo que hay. Vamos a ver las noticiones que hay en el mercado, que son súper, súper, son dramáticamente importantes. Así que, beca. Comenzamos. Bueno, pues lo dicho, notición. Bueno, esto no es tan importante. El CaixaBank se suma a BBVA y Santander. Y última, su oferta de criptos para 2025. Ya están aquí como buitres. Va a entrar en vigor la ley Mika, ya lo sabéis, el 1 de enero del 2025. Así que ya le da a las entidades financieras un marco regulado mediante el cual ofrecer criptoactivos. Bueno, pues es una de las cosas que se necesitan para tener esa adopción final. Vamos a ver cuáles son las que se van a ir utilizando. Pero bueno, en fin, por ejemplo, en el caso de Santander habría optado por realizar una oferta a través de OpenBank, su banca digital. Ya tiene una docena de TPS y demás. Así que, bueno, algo muy light. Santander de momento no se moja. Dicho, venga, que lo haga. Vamos a, con un palo de la escoba, voy a hacer que OpenBank tire para adelante y a partir de ahí ya veremos el que decidimos. BBVA ya lo tiene en Suiza, en la filial, para la banca privada. Ya lo sabemos desde hace años. Desde hace muchos años hay gente que dice, no, los bancos están empezando. Que no, que no, que no. Que los bancos llevan invertidos en Bitcoin y en criptos y en proyectos cripto más que la mayoría de los que estáis ahí detrás. Más que yo, incluso en el caso de un banco. Español, español. O sea que, cuidado, porque BBVA, por ejemplo, lleva desde el 2015 invertido en proyectos, incluido Coinbase, ¿vale? Crypto, ya se desinvirtió en Coinbase hace 3 o 4 años, pero cuidado, cuidado con lo que muchas veces tenemos una creencia que no es así. Nos han cortado las alas a los demás para ellos ir adelante y al ofrecernos lo que antes estaba prohibido para ellos. En fin, notición súper importante y esto sí tomar muy buena nota. Pla, no, aceptamos las cookies. El gigante fintech Stripe comprará la startup de criptomonedas Bridge. Bridge, compra Bridge. O sea, ya empezó ofreciendo USDC, súper importante. Fue un boom el uso de USDC en Stripe. Y ahora compra la startup de criptomonedas en valor de 1.100 millones de dólares. Bueno, pues aquí lo tenemos. De momento no hay demasiados comentarios. Mucho ojo, yo estoy súper atento, estoy intentando. Y os agradecería a todo el que estuviera y que en cada momento pudiera verlo cuando analice sale Stripe a bolsa, porque creo que hay que meterle chicha. Y una noticia más importante todavía. Fijaros si esta es importante. Bueno, pues más importante y más bestial. Que nos va a afectar en el medio y largo plazo, seguro. Y es esta. Bricks Pay 2024. Un camino hacia la destolarización. Bueno, pues los Bricks han presentado ya y han probado la tarjeta del nuevo sistema de pago que pretende competir con los occidentales. El Bricks Pay. Una tarjeta que contiene, bueno, 5.13 dólares que se podrían gastar durante el foro del 17 al 18 de octubre y en tiendas con marcas especiales Bricks Pay. Es decir, bueno, ya un sistema completamente fuera del SWIFT occidental. ¿Vale? Así que ya está ahí. Ya empiezan a haber movimientos. Vamos a ver qué movimientos hacen el otro bloque. Ya estamos aquí en bloques. Aunque yo creo que aquí hay tres bloques. Está el de los Bricks, está el occidental de siempre y está el de los indecisos. Que a ver quién compra a quién, ¿no? Esto empieza cada día a parecerse más a 1984. Y me refiero al libro. Así que, bueno, esto es lo que tenemos. Creo que es una noticia muy importante. Ya iremos viendo cómo poder aprovecharnos también de esto en su momento. En fin, vamos al mercado. ¿Y el mercado qué nos dice? ¡Wow! Bueno, decíamos el rebote del USDC Dominance. Ha rebotado hasta un punto. Está en una zona de indecisión. ¿Veis que bajó? Subió. Está ahí. Digo, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Bueno, pues ahí está de momento paradito. Yo creo que el camino más inmediato es volver a bajar. Ha perdido la zona de soporte. La red estea. Si no puede, si no puede, bajará. Si puede, pues ya sabemos que todavía hay un pequeño margen. Esperemos que sea pequeño, ¿no? Y que todo vaya donde tiene que ir. Por su parte, Bitcoin. Bueno, velas de 4 horas. Vemos que han intentado tirarlo, 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 tirarlo. Y cada vez que ha venido a la zona de los 66, máximo, máximo, máximo. ¿600? Bueno, depende del exchange. Hay algunos que ha bajado un poquito más. Bueno, pues rebota, rebota, rebota. Y tu culo explota. Pues eso, ahí está. Bien, de momento, como zona de soporte, la sigue probando. Sigue muy, muy bien en cuanto a ella. Y la zona de resistencia la tenemos clara en 69.500 aproximadamente. No hay mucho más que decir al respecto. Para mí, si de momento esta zona está haciendo el soporte y vemos que en rango de 4 horas, si nos vamos al rango horario, joder, ostras, vemos aquí pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pam. Ahora, ¿qué hay que hacer? Romper la zona de los 68, 67.900, ¿vale? Estos máximos que se hicieron aquí, ¿vale? Que toda esta zona es una zona de antiguo soporte. Bueno, resistencia, resistencia, soporte, resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, pues hay que romperla. Esa es la zona que hay que romperla. 67.900, ¿vale? Una derrota. Vamos, otra vez a por los 69. Mucha gente le gusta el 69 y no se puede. En fin, vamos al total market. ¿Qué pasa con el total market? Pues igual, lo mismo que Bitcoin. Viene y se apoya. Vela un poquito ahí y tal. Pero si vamos a 4 horas, vemos que igual, ¿no? Soporte, 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 soporte. Y hace lo que hace Bitcoin. Las altcoins van dando bandazos de momento en función del que manda. Y el que manda es Don Bitcoin. Aunque le duele a más de uno, pero esa es la realidad. La dominancia de Bitcoin hoy rebota justo en la zona que tenía que rebotar y que podía parar. Ha parado. Ahora, ¿qué es lo importante en este caso? Vemos que tenemos máximos y mínimos ascendentes. Pues que no pase este máximo, leches. Que no lo pase y que empiece a caer. Esto hace falta ahí un pepinazo. Para que esas altcoins que tenemos ahí en el baúl de los recuerdos, hagan algo. Hagan algo. Hagan juego, señores. Bueno, el dólar index por su parte. Ostras, es que el dólar está imparable. Es que esto está tremendo. ¿Podemos estar ante una parada de verdad y una vez por todas? Pues podría ser, ¿vale? Pero bueno, ya vimos que aquí fue una resistencia, que aquí fue una resistencia, que aquí fue soporte. Resistencia, resistencia. Aquí se soportó. Al final se perdió. Lo intentó volver a probar y ya nos fuimos abajo. Bueno, pues a ver si ahí para y nos deja respirar un poco. Porque si no, con un dólar tan potente es muy, muy complicado. Pero muy complicado. Respecto de las altcoins. Bueno, Solana, ya sabéis lo que pensó de Solana. Para mí es una de las grandes. Y hoy, especialmente, quería hacer un análisis sobre Solana, pero no lo voy a hacer hoy. ¿Cuándo lo voy a hacer? Mañana. Mañana. Por cierto, hoy no se me olvida poner en semanal la que hoy se me olvidó. Ay, Dios mío. Qué mala cabeza. Mala cabeza. En fin, muy bien por Solana. Lo está haciendo muy bien. Y lo que te rondaré, Morena. Vamos a ganadoras perdedoras. Y en principio, en la parte de perdedoras, tenemos a Ape con sus monitos, 16%. Que tampoco le vamos a poner ninguna pega. Porque hay que ver en qué contexto está bajando esa cantidad. Muy bien. También, CTK con un 14%. Que se está comiéndolo del día de ayer. Eso sí, no está bien. Pero bueno, ya vemos que suele jugársela así. Pim, pim, pim. Vale. RTM, DID, DIDX, 9.30. Los Priser, Charpal, ARDR, DAG, 1.452. Ay, ay, ay. Aquí hubiera estado muy interesante. Que hubiera hecho un máximo superior a ese anterior. Pero bueno, a ver si coge pilas y es capaz de pasarlo. Cadena, también un 4.84. Ostras, a ver si empieza a hacer algo. IT con un 4.91. Zeller, XTR. Phantom, un 4%. El día lo veíamos. Vivimos un poquito cómo podía estar Phantom. Y bueno, pues algo, algo nos falta ahí. Perp, FSX, también está por aquí. Zilica, la abuelita Zilica ha perdido un 3%. Lo está pasando muy mal. Pero, vamos a verlo aquí. Vemos que tampoco se ha ido a máximos, a mínimos históricos. Vale. Simplemente han sido mínimos pre-Hoyo y pre-Subidón. Pues a ver si hace otro este año. Boston Protocol también un 3%. Atom también anda por ahí. VRA, Dodge, Amphi, Matrix, Nakamoto Games. Un 2,45%. No es que sea mucho, pero bueno, ahí anda. De momento de esta subida, estamos en una zona de consolidación. Por encima, todavía el precio está por encima de este pivote que hay aquí. Toda esta zona que tenemos por la, justo la marca del precio. Bueno, pues a ver si la mantiene y puedes ir a la alza ZRX, Near Dodge, Tita, 2,34. La mi Tita sigue siendo una de mis favoritas. No cambio en cuanto a eso. Polis, Gala Games, madre del amor hermoso. Y tenemos que ver Polis en semanal, que ahora la veremos. Tenemos aquí también Ripple, XRP, bajado en 1,80. Bitcoin Cash también un poquitito ahí. Y Polis contra el USDT. Y como la habéis pedido en semanal, vamos a verla en semanal. Señoras y señores, bueno, en principio, no es que sea el gráfico mejor para verlo, pero bueno, tenemos una zona de suelos, que ya me han salido todas. Una zona de suelos que ya tocamos. Otra zona de subsuelos. A ver, aquí, vamos a bajar la verde. Ahí, porque ese es el punto exacto. Aquí, aquí fueron resistencias. Y es justo la zona en la que ahora mismo está peleando. A partir de aquí, que buscamos el siguiente impulso, que sea por encima de los 0,24. Que ya se venga a este pivote que tenemos aquí en semanal. 0,31, 92. 0,32 para redondear. Ahora bien, ¿qué pasa? Que en diario, en diario necesitamos un poquito de chicha. En esta zona, ¿veis? Como el volumen ha subido de repente, después de toda esta subida falsa, con muy poquito volumen, aquí se aguantó muy bien. En el momento que ha perdido la zona de los 0,15, 0,14, 0,15, empieza a subir el volumen. Tremendo. Muy bueno. Esto es muy bueno. Porque esto quiere decir que en este nivel protege el precio. Reacciona rápido. Reacciona rápido. Entonces, hay compras cada vez que baja ahí. Yo si baja más, voy a comprar más. Y, pero claro, para que yo me valga la pena comprar más, pues necesito caer por debajo de 0,12. 0,12 y medio me lo puedo comprar, ¿vale? A partir de 12 centavos y medio. Si no, no me vale la pena. Espero. Pero si sigue cayendo y esto sigue haciendo oferta, a partir de ahí sí que le meteré ahí, sobre todo a la zona de 10 y bueno, ya los mínimos evidentemente, por supuesto. Por supuesto. Y siempre teniendo en cuenta que si le vas a meter 1.000 dólares, lo dividas en tres partes, ¿vale? Atentos a los R6, cualquier cruce que haya al alza y bueno, pues también, sobre todo, nuestro Alerge, que de momento nos dice que estamos por debajo de la línea de puntos verdes, con lo cual seguimos bajista. Hasta que no la empecemos a ganar, hacia la línea de puntos rojos y subamos a hacer cuerpos verdes, no vamos a poder hacer mucho con ella. Venga, vamos a la parte positiva, que también la hay. También la hay, por supuesto, es poca, pero algo hay. Alfa C-Ray Voxel, con un 787, que toda esta zona que era una resistencia, resistencia se la resistía y bueno, pues la ha pasado. Ahora a ver si va pasando de pivote en pivote y tiro porque, por eso, porque le toca. CVC, CVC lo ha hecho muy bien, lo que es que salió demasiado disparada, retrocede y posiblemente aquí tenemos otra confluencia con la línea de tendencia, esta línea de tendencia anterior, más la zona horizontal, bueno. Lo importante es que ahora consolide y pueda pasar bien esa resistencia, ¿vale? Pueda seguir al alza. BIM, SLP, que también hacen de las suyas. Caspa, un 4,83 al alza. Eso está bastante bien. Tiene que pasar esta línea naranja en el entorno de los 14 centavos con 4. Ser también, Melos, un 4,53. Y alguien me ha dicho, oye, podemos ver también Melos en semana. Pues vamos a ver Melos en semana. De momento, soporte, 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 junto con confluencia de línea de tendencia. Buena zona en principio. Veis que aquí empezó a bajar, se ha resistido a seguir bajando. Evidentemente, si tirásemos bien esta línea de tendencia nos daría como sea la zona de soporte, porque, claro, ahí. ¿Veis? Tenemos un toque, un toque, un toque, un toque y un toque. Entonces estamos dentro de esa zona. No es una línea exacta. Vuelvo a repetir, incluso en este caso sería más exacto veniros aquí y hacer esto. Plus, plus, plus. O sea, eso sería la zona de la línea de tendencia, ¿vale? Con esta herramienta de rectángulo rotado, lo podéis hacer, ¿vale? Y podéis hacer marcar esas zonas. Pero bueno, para no guarinar ya bastante guarra, tengo la gráfica. De momento, si nos vamos a semanal, ¿vale? En este caso, vemos que, y vamos a apagar el largo de la vida que tengo aquí, porque, claro, lo utilizo en corto, muy corto plazo. Entonces, bueno, fijaros cómo se está apoyando en esta zona, ¿vale? Ahora mismo ha venido, se ha apoyado ahí, está buscando refugio en esa zona, que ha habido liguidez en el pasado y que, fijaros, cuando la perdió, cómo empezó a subir el volumen. Mirad, de esta caída, el volumen subió, 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 hasta este máximo, a partir de aquí empezó a reducir, pero está todavía en un volumen más que interesante, ¿vale? El volumen de esta semana, bueno, todavía está un poquito ahí, ahí tontito, tontito, pero claro, al día que estamos es normal. Creo que va a subir bastante más. Entonces, ahora mismo, objetivo, lo tenemos aquí, en este pivote, ¿ves? 0, 0, 32, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, pues ahí, ¿vale? Con este máximo que hizo. Ahí tenemos nuestra línea. Si la trazásemos, veríamos que aquí tenemos un máximo, con un mínimo, con un máximo, con un máximo. Entonces, esa es la línea objetivo de todo este movimiento. Evidentemente, no lo hace de golpe, va poquito a poquito, poquito a poquito, porque también hay que tener en cuenta que es un valor chiquitito, y hay que tratarlo como tal, ¿vale? Venga, seguimos, y tenemos, vamos a diario otra vez, vamos a poner aquí la gráfica en diario, SAI, BOME, un 3, 58, vuelve a hacer zona más o menos en la suelo de la misma zona. LINK, un 3, 16, buena cosita, también anda por ahí. STOR, NODLE y RUNE, también, un 2, 84, intentando romper esta zona que tiene aquí de resistencia con un banderín. Pam, 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 pam. El objetivo, siguiente pivote, que lo tenemos aquí arriba, en los 6, 30. Bueno, ya tenemos por debajo, pues ya, MANA, HTN, TIA, FIO, XPR, COTI, COTI, 2, 41, y bueno, pues, lo he dicho, línea de tendencia, pullbacks, acumulación, ruptura. Tenemos que ir a la zona de los 0TC para ya irnos, empezar a ir a escalar pivotes por ahí. Y bueno, poca cosa más, porque bueno, el resto ya tiene pocos beneficios, tampoco son muy importantes. Solana sí que está, bueno, pues dentro de la zona de beneficios con un 1%, por encima de la línea de resistencia que teníamos, que ya, yo creo que de momento, ya para que mole más, vamos a hacerle un clic, vamos a venir a nuestra plantilla, y la vamos a cambiar como zona de soporte. ¡Tachán! Es más guay, ¿sí? Entonces vemos claramente como toda esa zona se ha roto, nos hemos apoyado en ella, e intenta seguir a la alza. ¡Wow! Volare, volare. Así que bueno, de momento en el día de hoy, estos señores de los ETFs han decidido que tenemos un día verde, aunque, aunque hemos tenido una apertura con un gap negativo, cerramos aquí arriba y hemos abierto aquí abajo. Día verde, pero en realidad es negativo y por eso están todos en rojo. Vemos una vela verde, valores en rojo. Eso es lo que tenemos, gap negativo. Bien, dicho esto, bueno, pues vamos a ver qué futuro nos depara el tema de los BRICS, vamos a ver qué futuro nos depara el tema de Stripe, que creo que es súper importante y tengo mucha curiosidad de ver cómo narices nuestros bancos los venden las criptomonedas. Así que bueno, vamos a terminar con Bitcoin en una hora, intenta ir a la alza, no puede y ya veremos, a ver, pasito a pasito, chicos. Esto tiene buena pinta, pero tiene sus tempos, así que, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao.